Pues aprovecha la ocasión, porque los años pasan volando. Y nadie te va a agradecer que te sacrifiques. No me atrevo. Falta de costumbre. Necesitas unas lecciones de Dolce Vita. ¡Decídete! Y pínchale sin miedo. ¡Pínchale! ¡Qué susto lesita! ¿Qué hace usted aquí? Dispensa casi una broma, pero como decían, pínchale, pínchale. ¡Pues y pinchau! ¿Y quién es este hombre tan rural? Un pariente de mi marido. ¿Cómo un pariente? ¿Su padre? ¿Su padre? ¿Es usted el padre de Gusti? Hombre, mi mujer no alternaba con ustedes, de manera que, pues, él... Eso es una impertinencia. No te pongas así. A mí me divierten estos tipos de sainete. Lo raro es que Gusti, tan hombrón y tan fuerte, haya podido salir de un señor tan chiquitín. Esto es como en las verbenas. A lo mejor el juguete más pequeñijo es el que truena más fuerte. Y vuelva a su cuarto. ¿Por qué? Que se siente con nosotras. A ver si pinchamos otra vez. ¡Qué plebeyes! ¡Qué par de tías simpáticas! ¿Me dejan? Aquí me voy a sentar. ¡Muy! ¿La familia buena? Muy bien. A ustedes ya las veo tan buenas también. ¿Quién te iba a decir a ti, Luciana, cuando eras novia de la... ¡Cállese! Era modística en el pueblo. Cuánto trabajaba. Y guapa la que más. Pero su familia, pobrecicos... Pasaban más hambre que el buzón de correo. No le hagáis caso. Siempre está de broma. ¿Cómo broma? Es alguna deshonra al trabajar. Pero trabajar de modista siendo ingeniero su padre. Ingeniero Saturnino. Como no sea de punteras, tacones y clavos. Capatero remendón era. Y más bruto el pobre. ¡Cállese!